Como ya sabéis el tema de los rangos de aquí Uh, bueno, mamá Ah, claro, este es esmeralda Digo, este coño es, tío No me acordaba, digo que esto que rango es, loco Digo, se fue esto raro Ya está, esmeralda 1 Le falta, pues... Bueno, le faltan un par de partidas para... Un par de partidas para diamantes Vale, este chaval Al menos este ha sido Bueno, dicho, vamos a poner contra 3 diamantes 2 patinos 1 Y bueno, pues tenemos 3 diamantes Un champion, vale, incluido el diamante mío Y hombre tiene uno que es Nobi Nobi No, no, no No sé quién es Nobi Estamos en permate con Axelito Anciano Tú, que soy yo Un poco irónico Y ganes Pero esto, seguramente para otro... Para otra vez Lo que, o sea, para otro digital Seguramente me ponga... O sea, me cambie el nombre, ¿vale? Porque tengo un nombre que puede ser... Bueno, es bastante conocido yo creo ya Aunque sea el modo streamer Que es bastante conocido Y puede que le metas delay al directo ¿Vale? Por el tema de Trisna y Pinita Porque de momento no... Creo... Bueno, sí que encontramos a un español Que de hecho era hermano de un suscriptor Que estaba en el chat Y luego el hermano me dijo que no nos había hecho Estirna y pinta de igual Pero bueno, claro Su palabra contra... Pues contra la mía Es como, bueno Tendré que fiarme, ¿sabes? Así que es mejor lo dicho Que no haya posibilidades ninguna De que me hagan Trisna y Pin Porque en YouTube Sí que hay un delay De unos 30 segundos 20 segundos Pero sí... Corirlos Me cago Me cago Y tú me cago Que eso Hay un delay de unos 20-30 segundos Pero si tú le das a por 2 al directo Si tú cambias la velocidad del directo a por 2 Te quito el delay Bueno, arriba, ¿no? No es simplemente el delay que hay ahora Rayben, es que tú si le metes un por 2 Si tú le das a... A por 2 al directo Se quita el delay ¿Sabes? Y es muy poquito el delay que hay ¿Sabes? Vámonos Artista Playing on smokers Gente, me cambien, ¿eh? Uy, perdón Eh... Está arriba, vale Me iba a cambiar de rap Me cambien todos, ¿eh? He hablado muy poquito con ellos Pero... Uy, va, mamá ¿Cómo? Uy, mamá Se está liado No sé Veo buenas sinergias, ¿sabes? Puto, de menos, cojones Vale, ahora sí que ya puedo dar la info en... No hay nada aquí Una pia no, ¿eh? Vale Una aquí Ya estoy, ya estoy Uno piano, ¿vale? Vale Daniel, tienes lo en el rojo, ¿vale? Behind you, behind you Otro más, dos piano, tío Nada, pensaba que me daba tiempo a saltarlo, tío Tío, pensaba que me daba tiempo a evitarlo, ¿eh? Qué pena O sea, pensaba que llegaba antes a la cobertura Antes de que el tío tal Porque me iba a comer el del fondo izquierda Pero no me daba tiempo Estaba muy lejos de ver la cobertura Qué pena Estaba escuchando algo... Oh, qué pena Estaba escuchando algo como arrastrarse, ¿verdad, gente? Pero no sabía si era Axel Que era el copi que estaba arriba Era el Sledge O... O qué, la verdad ¿Qué hacía ese tío ahí? No sé ¿Le habría escuchado rapelear y tal? Posiblemente Vale, venga, no pasa nada, amigos No pasa nada Cocina, seguramente, ¿no? Venga Sí, sí, sí Vamos Sí, sí que se puede, Astro Boy Mira, os voy a comentar cómo se hace, gente Mira, os voy a poner en cuenta por aquí Captura de pantalla Mira, esto es el directo, ¿vale? Vos lo dais aquí Velocidad de reproducción por dos ¿Vale? Sin más Ten en cuenta que YouTube no deja de ser Aunque sea un directo No deja de ser mismas funciones que un vídeo Vale, entonces es exactamente igual Le dais aquí Velocidad de reproducción y ya está Y os va a meter en el momento Os va a quitar el máximo de lo posible Me costó, tío Aquí, me miento Tenemos pens de la Osa Nice Vemos por aquí lugares Parque Perfecto Vale, pues, amigos Let's go Venga, va Primera rondita No hay problema Vale Cuidado de arriba No hay nada Vale Vale, vamos a ver cómo está la pastelería Cómo está Baker Baker No hay nadie de pastelería No hay nadie de pastelería Baker y limpio No, no, no Piquea, piquea Piquea, piquea Piquea, piquea Piquea, piquea Piquea, piquea Piquea Vale, lo único que tengo que hacer Es meter aquí un poquito de presión Esa zona me la quiero comer, tío ¿Por qué ha sido en bala, tú? Ventana doble Ventana doble Uno de vida Una de vida zorn Y el otro en la otra bomba Voy a plantar Hay uno arriba Hay uno arriba Pinchu, pinchu Coming, coming F*** Pensaba que se había movido, tú Buen agujero tenía, eh Para ver tanto un lado como otro, tío Qué pena Qué pena, verdad Lo peor No, el otro no podía verlo Era justamente la ventana Qué pena, gente Se ha metido muy bien, gente Se ha metido Se ha metido muy bien la nomad Por eso le he metido todas las stuns Al de la ventana doble Para que le metiera al otro Pum, pum Porque en el momento que estaba la nomad metida O estaba entrando la nomad Estaba picando contra alguien No sé si ha llegado a matar al final La verdad, no estoy muy seguro Creo que sí, puede ser que sí De hecho, se lo va a comer Tengo que ayudarle Le he tenido que meter todas las stuns He metido todos los pep Pues he metido todo lo que podía Vale, para extraerlo el máximo tiempo posible Ya no solo con el stuneo Vale, de los principios Sino ya con el tema de las explosiones Le quito un poco de vida Si está cerca de la pared Y si no, pues con sonido Está poniendo sonido Así puede entrar el compi Espera, lo ha matado de arriba Una pena Una pena, eh, lo he dicho Era buena Pero nada, podemos haber ido A limpiar primero arriba Y tal Unos agujeros ahí Muy bien puestos, gente O sea, ese agujerito clave Vale, así podemos ver a todos, gente Tanto la puerta de biblioteca Como el pasillo ETC, ¿vale? L2 Hay que comerse arriba, eh 100%, vamos a ir arriba Vamos a ir arriba Hecho, yo sé que sale en Discord Yo lo meto, prefiero estar así Vale, así puedo comentar un poco Con todos vosotros Direct Coño, me pasa aquí Pues eso Comentar un poquito, ¿vale? Puta madre Aunque vale, entrené Vale, me ha dejado bonito tú Me ha dejado bonito, hija puta Me ha dejado bonito, hijo Mira que siempre he bebido, eh, gente O sea, es de las pocas veces Que salgo por ahí tú Nunca aparezco por ahí, nunca O sea, nunca aparezco por ahí, tío Pues basta que ¿Hay unos redsters? Pues basta que no Para que aparezca, tío Vale, pues Vamos a botar un poquito, ¿vale? A ver si hay quien asomo por aquí Lo que sea Tenemos un tío cerca Iba a picarle, tú La puta pierna cayéndose Voy a esperar a que ellos Metan un poco de presión, ¿vale? Aquí no se trata de jugar agresivo Y tal Bueno, en su momento Otro más, ¿eh? Este no va a saber Va a rotar con mente Estoy inside, ¿eh? Voy a ablandar Es muy foolish Y dos ¿Si el de bancas? ¿Más? Muchas gracias, compañero No escuchaba mucho Uy, grande Astro Boy Bienvenido, compañero Bienvenido No se había dado la info Pero bueno Grande Astro Boy Bienvenido ¿Eh? ¿Quién se ha caído? ¿Se ha caído el Kiri? ¿Qué ha pasado con el Kiri? Me jodan que se ha caído Vale, qué pena haber roto ese, tío Bueno, el rato ya Vale, regresa a mí Esforzar la hatch, porfa Ok Camino Roto cuatro drones, ¿vale? El último está por ahí campeando Está afuera Ok Vámonos, amigos Vámonos, vámonos Vámonos Venga, venga Me mola mucho Solís ¿Eh? Me mola muchísimo, tío Me he quedado yo arriba del todo Intentaré, lo he dicho Intentaré Gastar el máximo tiempo posible y tal Uy, he refuerzo la trampilla No he podido ir para allá Está arriba el tío, se tira algo Joder, cáncer Joder Bro, han rusheado Tengo una aquí conmigo arriba Camino ¿Pero no ha entrado? Por VEG Por VEG Han puerto la más Vale Vale Eslechping dos Uno herido, uno herido Se han comido dos Cap'Gans Es uno pa' dos Uno pa' uno, ¿eh? El otro está en Jür con doble Cap'Gan ¿Tenés info? Lo tienes en ping Lo tienes en ping Vale, se ha ido Kitchen Se ha curado Creo que está prep Ojo, no le vaya a revivir No, no, no Ya no está ahí Está prep, está prep Creo La habrá ido a revivir Está derecha, derecha Puede que el otro está en Jür, ¿eh? Vale, de puta madre Sí, sí, te lo has hecho Te lo has hecho Buena, buena, buena Don Cap'Gans Está de vuelta Muy buena Muy buena Let's go Qué buena, qué buena Buena Me está poniendo un tono nervioso Menos mal Menos mal que el cacán de Jür al otro Sí, sí, no, no Cuando he roto por arriba con la granada Tío, no me dejas sacar el arma Digo, me cago en su puta madre Que está plantando Sí, sí No, no te preocupes Qué rabia, tío Qué rabia Vamos, amigos Eh, ha sido dos pa' cuatro Muy bien, ¿eh? Es que el asel va muy mal, tío Hemos sido tres Claro, estabais los dos fuera Me he quedado solo Me han rusheado con back Joder Sí, en el caso Que estaba con chino pa' arriba Que estaba tirando pa' arriba Pero nada Está bien, igual Bueno, bueno Pero claro Es que sí es eso Si éramos cuatro de por sí Porque el guirin no estaba Se ha metido Luego éramos cuatro Porque realmente Axel Va muy mal de ping O sea, va muy mal de Le sube los huevos Una putada Estaban realmente Pues estaban tres, tío Bueno, realmente estaban dos Porque yo bien No estaba con ellos Vamos a ir para abajo Vamos a ir para aquí ¿Puedes ver rotaciones a vosotros? ¿Puedes ver rotaciones? Sí, ¿no? ¿No vi? ¿Han yo para el rotation? Me quiero guardar las ganadas, tío Por si tengo que disparar de abajo Por si tengo que disparar y a gastarme No me digo Hay tiempo para que el tío ya se meta, ¿sabes? No me voy a creer, coño Puta madre, güey Sube para arriba más de tiempo Está en el pasillo Me cago en su puta madre Le he pegado el buen prefire Va, roja, vale Qué pena, tío En lugar de ir hacia abajo Se ha ido O sea, en lugar de ir hacia arriba Se ha ido hacia abajo, tío ¿Abajo? Sí, roja abajo Sí, te la has jodido ¿New hatch? ¿Uno? Me la pego Mínimo dos piano, ¿vale? Freezer uno Back Oh, MP También te ha hecho una buena vendida El compi, también te digo Anciano, te ha hecho una buena vendida ¡Ah! Qué pena, tío Qué pena Y a la nomad le di No le di, tío Bueno, no sé si le llega a pegar, la verdad No sé si tenía ángulo hacia tanto a la derecha Al saltar Qué pena Vale, igualmente arriba, va ¡Ay! Pero claro, estamos jugando con uno menos realmente Porque Axel no puede O sea, aunque vosotros venís bien el pin ahora En la partida, por ejemplo, anterior Iba literalmente a 700 de pin Una locura, tú 700 Y ya no es el pin Ya es la fluidez Que dice que va muy, 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 muy mal Venga, vale Necesitamos ganar esta Va Estamos ganando siendo 4 Estamos ganando siendo 5 Mmm, qué pena Es juego muy agresivo, gente Pero nada, mi plan era llevármelo de play Lo que no sé Bueno, a ver Te doy una cosa, gente La primera opción al saltar de la ventana Es literalmente meterme por Me teme por la ventana hacia trenes ¿Qué ocurre? Que de haberlo hecho hubiera muerto, gente Porque el back estaba en roja, metido ¿Sabéis? El back estaba en roja, metido Vale, hay que romper todos los putos No es que veamos, tío Vamos un poquito hacia arriba Miramos hacia... Ay, dron abajo Otra vez está el tío fuera No esperaré, ¿eh? Vale ¿Sabes qué pasa, gente? Que si yo abro la puerta Antes de que se acabe el tiempo El dron lo ve y se pira Voy a jugar trenes Ok Corre, amigo, corre Salta, salta, gilipollas Una arriba Eh, no Le he visto la cuartida, tú Rojas Rojas, ¿eh? Ya están dentro, ¿vale? Si rotan hacia blanca Los tenemos Estoy nervioso, ¿eh? One jam Chucha Me cago en Dios Tío, no vale Tío, qué gilipollas Después que he escuchado la Twitch Digo, es ese tío No era el tío La Twitch Vaya pedazo de rata camperta No, no lo he hecho Oh, idlones Oh, qué pena Hostias Hostias Qué cantidad ha hecho ahí, tío Qué pena Bueno, NT, gente No se puede ganar todas Que pena, tío Qué pena Se lo he dicho Se han jugado agresivo ahí Porque he dicho Vale, tío La persona que estaba Qué buen sitio Tiene buena, buena Oh, mamá Oh, se mueve ahí Lo viene para atrás Ya Ostras, ahí Ah, NT, amigos Déjenme ver un segundido el rango, ¿vale? Es decir, no le de directamente a jugar o para atrás, ¿vale? Voy a ver los puntos que quitan eso Vale NT, gente, NT Qué pena, eh La verdad No se puede ganar todas Pero Ah, ah, ah NT, está bien Gente, lo he dicho El tema de los rangos funciona tal que Aunque tú, por ejemplo, estés jugando O seas bronce En esa Actualmente Como veis No va por tu rango Sino por tu MR ¿Vale? Como mi MR O mi habilidad como tal Es decir, diamante 1 Lo que ya Hace es que Aunque yo sea bronce 2 Me está emparejando, por lo dicho ¿Vale? Con otra gente que ha sido más del mismo O por eso este muchacho está ahora mismo aquí en Esmeralda 1 Patino 2 Él por ejemplo ha sido champion ETC Pero bueno, igualmente ha sido una partida Me ha gustado Me ha gustado Ah, cometí errores Pero bueno ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo